Contados en cámara, quedaron siete ladrones que robaron varias motocicletas de un depósito de vehículos en el downtown de Miami. Daniel Benítez tiene las imágenes de los delincuentes y la historia. Adelante, Daniel, cuéntanos. Félix y Elenis, muy buenas noches. Estas motocicletas habían sido decomisadas por las autoridades y se encontraban estacionadas en esta compañía de remolques cuando en plena madrugada estos siete sospechosos entraron al almacén y se las llevaron. Moto en mano quedaron captados siete hombres llevándose estos equipos incautados por la policía de Miami-Dade, los cuales se encontraban en el estacionamiento de una compañía de remolques ubicada en el 1451 del noroeste y la 20 calle. Se ven claramente cuando entran al negocio. La manera que entraron fue que rompieron la parte trasera del negocio y lograron entrar. Los vehículos habían sido decomisados durante el fin de semana de celebración de Martin Luther King. El robo sucedió en la madrugada del 15 de enero. Sabemos que entre las personas que están ahí hay personas de la raza negra y posiblemente también algunos blancos. La policía de Miami reveló esta noche las imágenes del robo y asegura que cada moto tiene un precio en el mercado de unos dos mil dólares. Y como siempre sucede en estos casos, la policía está pidiendo a cualquier persona que tenga información relacionada con las motocicletas o con los sospechosos que no duden en llamar a la línea de alto al crimen del condado Miami-Dade, marcando el 305-471-8477. Yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio. Gracias. 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 Gracias.